La imprudencia por parte del joven conductor de un vehículo al circular a gran velocidad originó que se impactara de lleno contra un camión que este a su vez provocó una paradosa volcadura sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Dicho percance ocurrió entre las colonias Guerrero e Hidalgo, donde se desplazaba con dirección al sur Julio Almazán, de 18 años, a bordo de un vehículo Ford Figo. Al no tomar la distancia entre un vehículo y otro, impactó por alcance a un camión de volteo, cuyo conductor responde al nombre de Francisco Muñiz. Este, a su vez, perdió el control de su unidad, lo que ocasionó que invadiera el carril y golpeara a una camioneta Toyota que conducía a Gerardo Aldape de 37 años, misma que terminó proyectada contra las ballenas de concreto que usó como rampa para terminar volcada. En el lugar, también quedó dañada una de las dominarias y los involucrados quedaron con lesiones, mismos que fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja, donde por fortuna no presentaron lesiones de consideración. Elementos de tránsito tomaron conocimiento del hecho y abanderaron el percance, así como cerrar las carriles a la circulación mientras se retiraban las unidades siniestradas y se acomodaban las ballenas de concreto que quedaron movidas tras este accidente. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.